hola bienvenidos soy luz cocina la directora técnica de micolab y os hemos hecho un vídeo para que veáis un poquito cómo hacer correctamente el muestreo de suelos para que luego los resultados sean representativos vale lo primero que tenemos que hacer es dividir el suelo en zonas homogéneas vale con igual cantidad de piedra que vemos que el mismo color que ante los mismos cultivos para asegurarnos de que así luego nos vale si no vamos a mezclar cosas y al final resultados van a ser la media de zonas muy diferentes vale recorreremos la zona en zig zag tomando muestras en diferentes puntos de la parcela de ese suelo que sabemos que es todo más o menos igual que se ha cuidado igual y que tenía el mismo tipo de fertilización el mismo tipo de piedra el mismo color etcétera por favor recordar marcar la bolsa vale con vuestro nombre y la zona de suelo que si en la parcela habéis encontrado varias zonas diferentes pues cada una marcada con un nombre y luego tenemos que hacer un hoyo de unos 25 centímetros de profundidad de manera que luego apartemos los primeros 5 centímetros y de los 20 que nos quedan de todo el perfil lateral de la pared cojamos la misma cantidad de suelo para que tengamos la misma cantidad de toda la bajada vale eso es muy importante porque si nosotros estamos analizando arriba abajo al medio habremos limpiado el hoyo y el solo que vamos dejando caer picando la pared de la base del hoyo es el que vamos a meter en la bolsa y esto lo repetiremos en un mínimo de 5 puntos por hectárea y la parcela el tamaño máximo del suelo que podemos analizar de golpe son 2 hectáreas aunque todo el suelo que son 10 hectáreas os parezca igual más de 2 hectáreas no puedes con sonda es lo mismo lo que pasa es que claro ya lo que hacemos es quitar los primeros 5 centímetros y ya directamente meter la sonda que nos coge la misma cantidad de suelo de los 20 centímetros que vamos a analizar hay que intentar no morir en el intento vale como siempre eso le sale un poco o casi siempre cortaremos eso para que tengamos el mismo ancho y por lo tanto es más cantidad de suelo de toda la profundidad del perfil muestreado lo pondremos como siempre en la misma bolsa con todas las muestras tomadas de todo el suelo que hemos considerado homogéneo de un máximo insisto de 2 hectáreas y ya luego cuando nos la mandáis nos tienes que mandar un mínimo de 2 kilos vale porque nosotros vamos a homogenizar la vamos a mezclarlo bien esos restos de pajitas y tal lo ideal es retirarlos en campo pero si no nos preocupéis porque cuando se haga el tamizado se retirará mezclaremos todas las muestras bien para asegurarnos de que tenemos representación del suelo completo haremos unas pruebas previas y si todo sale bien entonces ya lo embolsaremos y lo enviaremos al laboratorio para análisis físico-químico pero nos quedaremos también una muestra de referencia pues nos pedimos dos kilos porque enviamos un poco menos de un kilo al laboratorio de análisis nos quedamos un poco menos de un kilo nosotras para futura referencia por si pasara cualquier cosa hubiera que realizar o lo que fuera y como hacemos unas pruebas pues hace falta un poquito más de suelo para hacer pruebas previas para asegurarnos de que vale la pena enviarlo al laboratorio y bueno y eso sería todo por favor acordaros de sobre todo si tomáis varias muestras vale varias parcelas en las envías juntas de escribir bien el nombre de cada uno en la bolsa etiquetarlo bien porque si no luego no sabremos a qué zona pertenece cada uno de los análisis espero que os haya servido cualquier duda por supuesto nos llamáis y os lo aclaramos y que tengáis muy buen día hasta luego